Con una inversión de más de 250 millones de lempiras, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, bajo el mandato de la Presidenta Xiomara Castro, ha realizado esta inauguración de pavimentación con doble tratamiento en el tramo carretero que comprende desde el empalme hasta el puente de Ulúa. Esta es la Ruta Nacional 41, mejor conocida como el tramo que te lleva a los pueblos de Olancho, a los pueblos del norte de Olancho. Este proyecto, señora Presidenta, tomó más o menos unos 25 meses en ejecución. Es un doble tratamiento superficial, 18.3 kilómetros, son 252 millones de lempiras de inversión pública, de impuestos de la población, retribuidos en la primera fase, desde el kilómetro 129 en la comunidad de Limones hasta el puente Quebrada Ulúa. Este proyecto, Presidenta, es la fase 1 de este anhelado sueño que va desde Limones hasta Mame y poderte conectar con toda esa zona productora de Lloro, Colón y sobre todo aquí en Olancho y conectarte con la zona centro del país. Hoy estamos iniciando, inaugurando esta carretera tan importante, pero especialmente mencionar que esta es la primera etapa que estamos realizando. El próximo año vamos a realizar la segunda etapa que es desde aquí de Pozo, hasta llegar al hospital. Pero igual estamos haciendo otro tramo, que es de aquí de San Francisco, de La Paz, Guarizama, Manto. Estamos llegando a sectores que nunca en la historia de nuestro país, especialmente en este departamento de Olancho, se habían hecho compromisos que anteriormente el Presidente Zelaya los realizó y que fueron, que no quedaron concluidos precisamente por el golpe de Estado y que hoy estamos cumpliendo con el pueblo olanchano, con el pueblo hondureño y que bueno, tenemos que demostrarle al pueblo cuando una mujer gobierna, cuando empeña la palabra, cumple con esa palabra. Este proyecto reafirma el compromiso de la mandataria en el incremento del desarrollo económico y social de la zona, aumentando la movilización en estos tramos carreteros que conducen a centros educativos y atención médica en el municipio de Salamá. En Cámara y Edición de Osvaldo García para Noticias Noticéis, les informó Rosy Urbina.